El destino nos hizo conocernos, después de ti ya nada ha sido igual. En el amor ya yo paso un infierno, por eso es que es difícil confiar. Nadie va a decirme cómo actuar, pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar. A lo largo, nena, yo he podido entrar, con un trabajo en mí no te va a botar. Contigo fluyo, y yo sé que soy tuyo, pues tú me dices cosas que hacen que me arreglo en cuyo. Es que tú quieres un agua, pa' estaré tan limpia, pa' no cuidarme a los centros. Es que tú quieres un agua, pa' estaré tan limpia, pa' no cuidarme a los centros. Es que tú quieres un agua, pa' estaré tan limpia, pa' no cuidarme a los centros. Y tú te apareces cuando te dejo de buscar. Y tú quieres un agua, pa' estaré tan limpia, pa' no cuidarme a los centros. Es que tú quieres un agua, pa' no cuidarme a los centros. Es que tú quieres un agua, pa' no cuidarme a los centros. Y tú quieres un agua, pa' no cuidarme a los centros. Y tú quieres un agua, pa' no cuidarme a los centros. Amor, ay, no me refiero al mar Y la de la calle Pero se pone verde cuando empiece a tomar Y tú empieces a suelta Y yo creo que me hubo agua Pa' estar estando en tierra Y tú pa' todo mi alma no lo sé Como un desastre natural No te puedo detenerme Y tú me haces marir, vas a ser fiel Es que tú tienes un agua Pa' estar estando en tierra Pa' todo mi alma no lo sé Como un desastre natural No te puedo detenerme Y tú me haces marir, vas a ser fiel Tu pa' estar estando en tierra Los buenos con los buenos DJ Kelo en Dale Cumbia